bueno hoy vamos a hablar del cambio de aceite en la transmisión y esto es debido a que me he encontrado varias personas que me han dicho que han hecho el cambio de aceite en la transmisión y que después de haber hecho el cambio de aceite la transmisión ha dejado de trabajar o como se dice ha empezado a patinar y para los que no saben una transmisión que patina es una transmisión que cuando usted la pone en cambio y acelera pues el vehículo no se mueve o si se mueve se mueve bien lentamente esto se le llama o se le dice que la transmisión está patinando y esto usualmente ocurre cuando el aceite de la transmisión no se le ha cambiado en mucho tiempo por ejemplo una transmisión que no se le ha cambiado el aceite vamos a decir más de 100 mil millas un vehículo que tiene 120 mil millas o más y nunca se le ha cambiado el aceite de transmisión usted lo va a notar ese aceite va a estar bien oscuro y si usted frota ese aceite en sus manos en sus dedos se va a dar cuenta que va a tener como unas partículas de metal en muchas ocasiones son partículas de los cloches o de otras partes de metal de la transmisión lo que indica que esa transmisión está en mala condición y si usted cambia el aceite en esa transmisión corre el peligro que después de hacer el cambio de aceite esta transmisión va a patinar y aquí tenemos aceite que está en buena condición el primero este que está aquí y vamos a ver cómo se ve vamos a tomar un poco de este aceite podemos ver aquí cómo se ve tiene un color medio rojizo y entonces vamos a tomar un poco del segundo de ese aceite ya pues usado un aceite que ya pues hay que cambiarlo y vemos ahí cómo se ve como ustedes pueden ver ese ya no se ve rojo pero tampoco se ve muy oscuro prácticamente está perdiendo el color rojo y el último ya es un aceite en bastante mala condición que no se ha cambiado por mucho tiempo y ahí pueden ver la diferencia entre los tres obviamente si está como esta que está aquí usted no va a tener ningún tipo de problema esa transmisión no va a sufrir ningún tipo de daño ahora tenemos la segunda esto es simplemente aceite que está usado obviamente ya no se ve nuevo como éste y en este caso yo diría que esa transmisión no va a sufrir ningún tipo de daño obviamente es un aceite usado pero no está en muy mala condición ahora como ya vimos el último como ven aquí ya está aceite se ve que no se ha cambiado en mucho tiempo se ve en mala condición y también cuando uno toca el aceite si uno ve como unas pequeñas partículas a veces pueden ser partículas de metal y en algunos casos es partículas de los cloches las transmisiones automáticas funcionan con unos cloches y esos cloches con el tiempo se desgastan y esas partículas que sueltan los cloches al desgastarse se van a ver en el aceite así que si usted nota un aceite y cuando lo toca tiene algunas partículas ya sea de metal o de los cloches y si usted le cambia el aceite probablemente no va a funcionar o no va a funcionar bien por eso es que algunos mecánicos cuando ven que una transmisión tiene el aceite en este estado en muchas ocasiones no recomiendan que usted le cambie el aceite sino que lo deje como está porque cabe la probabilidad de que cuando usted le cambie el aceite esa transmisión va a patinar por lo tanto es mejor opción dejarle el aceite que tiene por lo tanto si usted tiene una transmisión con el aceite que está en este estado y lo cambia por aceite nuevo cabe la posibilidad de que esa transmisión no vaya a trabajar o que vaya a patinar